hola hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a mi canal tu canal crochet con jamilet y acá estamos con otro nuevo tutorial y como pueden ver en este vídeo vamos a estar tejiendo lo que es este hermoso gorrito con orejitas es para un bebé de tres a seis meses así que si quieres aprender cómo se teje te invito a que te quedes hasta el final del vídeo así es que vamos a empezar bien vamos a empezar voy a estar utilizando este hilo de algodón del número 4 voy a estar utilizando aguja número 5 aguja lanera y vamos a estar utilizando también una tijera así es que vamos a empezar acá vamos a empezar haciendo lo que es el aro mágico ahora metemos nuestra aguja y vamos a empezar a tejer voy a subir con dos cadenas que no las voy a contar como un punto alto ahí están a dos cadenas ahora dentro del aro voy a estar tejiendo lo que son 12 puntos altos ok vamos a tejer 12 puntos altos vean acá lo paso por los dos hilos me quedan dos hilos y los paso nuevamente por los dos hilos y ahí ya queda ya tejido lo que es el punto alto nuevamente bien y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener los 12 puntos altos acá ya tejí mis 12 puntos altos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar cerrando lo que es el aro me voy a saltar las dos cadenas que tejimos al principio y voy a cerrar con punto deslizado en el primer punto alto ahí cierro con punto deslizado ok nuevamente subo con dos cadenas cargo mi aguja y ahora vamos a empezar a tejer lo que son los aumentos voy a tejer dos puntos altos donde cerré con punto deslizado ok meto mi aguja ahí y voy a tejer dos puntos altos en el mismo espacio recuerden que la primera vuelta tejimos 12 puntos altos vamos con la segunda vuelta vamos a ir tejiendo dos puntos altos en el mismo espacio ok vamos a ir tejiendo dos puntos altos en este espacio vean dos puntos altos en el siguiente dos puntos altos en el siguiente dos puntos altos y así vamos a continuar tejiendo dos puntos altos sobre cada espacio y así vamos a ir tejiendo lo que son ya los aumentos estamos en la vuelta número dos y en la vuelta número dos al finalizar vamos a tener 24 cuatro puntos altos puntos altos dos puntos altos en cada espacio voy a continuar tejiendo y ahorita regreso cuando haya terminado la vuelta número dos dos y acá ya finalicé la vuelta número dos y vamos a tener 24 puntos altos ahora nuevamente me salto las dos cadenas y en el primer punto alto meto mi aguja y voy a hacer un punto deslizado nuevamente voy a subir con dos cadenas y aquí mismo en ese punto alto voy a tejer mi primer aumento dos puntos altos en el mismo espacio ahora en el siguiente espacio acá o en el siguiente punto alto voy a tejer un punto alto en el siguiente voy a tejer dos puntos altos uno y dos nuevamente en el siguiente voy a tejer un punto alto y en el siguiente espacio voy a tejer dos puntos altos y así es como vamos a continuar tejiendo la vuelta número tres ok vean aumento un punto alto aumento un punto alto aumento y en el siguiente un punto alto así vamos a continuar tejiendo ahora continúo con un aumento vean aumento un punto alto aumento y me toca un punto alto y en el siguiente un aumento dos puntos altos en el mismo espacio ok así vamos a continuar tejiendo la vuelta número tres finalice la vuelta número tres vean uno dos y tres vamos a tener 36 puntos altos voy a cerrar nuevamente me salto las dos cadenas y acá en el primer punto alto voy a cerrar con un punto deslizado subo con dos cadenas nuevamente y ahí mismo voy a tejer mi primer aumento y ahora en esta vuelta número cuatro vamos a estar tejiendo aumento vean aquí estoy tejiendo mi primer aumento dos puntos altos en el mismo espacio y ahora vamos a tejer un punto alto en el siguiente espacio y en el siguiente voy a tejer nuevamente un punto alto ok en el siguiente voy a tejer dos puntos altos en el mismo espacio ahora voy a tejer dos puntos altos un punto alto en cada espacio en el siguiente voy a tejer un aumento en esta vuelta número cuatro vamos a estar tejiendo aumento dos puntos altos y un aumento pueden ver acá el aumento ahí están los dos puntos altos que es un punto alto sobre cada espacio luego vamos a tejer un aumento vean dos puntos altos uno en cada espacio y continuamos con un aumento ahora vamos a tejer los dos puntos altos uno en cada espacio aunque llevamos uno vean y voy a tejer un punto alto en el siguiente espacio y ahora en el siguiente voy a tejer un aumento dos puntos altos en el mismo espacio vean aumento dos puntos altos y un aumento y así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta número cuatro luego que haya tejido en mis dos aumentos ahora voy a tejer dos puntos altos un punto alto en cada espacio uno acá y uno acá luego en el siguiente va a ser un aumento vean un punto alto un punto alto en el siguiente y ahora vamos con un aumento y así vamos a continuar tejiendo hasta terminar esta vuelta número cuatro ok vean el diámetro que mide es de doce centímetros así es que bien no les dije que en esta vuelta número cuatro vamos a tener cuarenta y ocho puntos altos recuerden empezamos con doce puntos altos la segunda vuelta vamos a tener veinticuatro puntos altos la vuelta número tres vamos a tener treinta y seis puntos altos y la vuelta número cuatro vamos a tener cuarenta y ocho puntos altos así es que vamos a continuar tejiendo hasta acá vamos a dejar lo que son los aumentos aquí mismo voy a subir con dos cadenas y ahí mismo voy a tejer un punto alto ok ahora voy a cargar mi aguja cargo mi aguja acá y en este punto alto que tenemos acá atrás voy a meter mi aguja vean vean meto mi aguja ahí saco hilo y voy a tejer punto alto ok nuevamente cargo mi aguja en estos dos puntos altos que tenemos que tenemos allí voy a meter mi aguja en este me voy a saltar este punto alto y en el siguiente voy a meter mi aguja vean ahí tejo mi punto alto ahora en el punto alto que nos habíamos saltado voy a meter mi aguja cargo mi aguja y voy a meter mi aguja en el punto alto que nos habíamos saltado vean ahí ya hemos tejido nuestro punto alto nuevamente cargo mi aguja me voy a saltar este punto alto o este espacio y en el siguiente voy a tejer mi punto alto y ahí está punto alto nuevamente cargo mi aguja y en el punto alto que me salté ahí vamos a meter la aguja y ahí voy a tejer punto alto y ahí voy a tejer punto alto nuevamente cargo mi aguja me salto este punto alto y en el siguiente voy a tejer punto alto cargo mi aguja cargo mi aguja y voy a meter mi aguja vamos a tejer punto alto donde nos saltamos vean ese espacio y así y así es como vamos a ir tejiendo lo que es esta hermosa puntada nuevamente cargo mi aguja me salto este espacio y en el siguiente vamos a tejer punto alto ahora voy a tejer un punto alto en el espacio que nos saltamos ya sea el punto alto o el espacio o la cadena como ya sea que usted le quiera llamar vean ahí vamos a tejer punto alto nuevamente me salto si ustedes quieren llamarle cadena o punto alto me lo voy a saltar y en el siguiente voy a tejer mi punto alto ok ahora en el espacio que nos saltamos voy a meter mi aguja y ahí voy a tejer punto alto ok y así vamos a continuar tejiendo hasta terminar toda la vuelta no se les olvide que nos vamos a saltar este espacio y en el siguiente vamos a tejer punto alto vean cargo mi aguja y voy a meter mi aguja y en el espacio que nos saltamos vean es como que estemos haciendo una puntada hacia atrás vean y ahí quedo ya me salto este y en el siguiente punto alto ahora cargo mi aguja y vamos a tejer y vamos a tejer el punto alto en el espacio que nos habíamos saltado nuevamente me voy a saltar este espacio y en el siguiente me voy a saltar este y en el siguiente voy a tejer un punto alto y ahora voy a tejer un punto alto en el espacio que nos saltamos voy a continuar tejiendo y ahorita regreso vean acá ya voy finalizando aquí tengo mis dos puntos altos vean ok voy a meter mi aguja acá me voy a saltar este espacio y en el siguiente vamos a tejer un punto alto y ahora cargo mi aguja y voy a tejer el punto alto en el espacio que nos saltamos ok y ahora vamos a tejer un punto deslizado subo con una y dos cadenas y ahí mismo voy a tejer nuevamente un punto alto y vamos a tejer lo mismo que empezamos tejiendo en esta vuelta voy a cargar mi aguja y voy a tejer un punto alto en este espacio del de atrás vean ahí vamos a meter nuestra aguja ahí y ahí tejo punto alto y vamos a ir tejiendo lo mismo que hemos tejido en esta vuelta me voy a saltar este espacio y en el siguiente voy a tejer un punto alto vean cargo mi aguja y voy a tejer un punto alto en el espacio que nos saltamos ok nuevamente me salto este espacio y en el siguiente voy a tejer un punto alto ahora voy a tejer un punto alto en el espacio que dejamos atrás en el espacio en el espacio que nos saltamos ok nuevamente me voy a saltar este espacio y en el siguiente voy a tejer un punto alto cargo mi aguja y en el espacio que nos saltamos voy a tejer un punto alto vean así que así vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta y después que hagamos esta vuelta vamos a tejer una más así que ahorita regreso bien vean que ya he finalizado hemos tejido tres vueltas vean una dos y tres ahora voy a cerrar acá voy a meter mi aguja y voy a cerrar con punto deslizado voy a subir con dos cadenas y ahí mismo voy a tejer un punto alto ahora vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada espacio un punto alto sobre cada espacio o sobre cada cadena vean vamos a ir tejiendo un punto alto en cada espacio un punto alto un punto alto un punto alto un punto alto ok y ahorita regreso bien este gorro está súper súper fácil espero y lo puedan hacer ahí está el punto alto nuevamente punto alto punto alto porque ahora lo que vamos a estar tejiendo son los puntos en relieve vean estos así es que continuamos tejiendo punto alto hasta terminar toda la vuelta bien vean acá ya finalicé voy a cerrar con punto deslizado en el primer punto alto metemos nuestra aguja ahí tejemos un punto deslizado voy a tejer una cadena cargo mi aguja y voy a empezar a tejer lo que son los puntos relieves en el primer punto alto vean aquí están las dos cadenas que subimos en el primer punto alto voy a meter mi aguja bien y voy a tejer un punto alto cargo mi aguja y voy a tejer un punto alto en relieve pero por detrás meto mi aguja por detrás ahí bien ahora punto relieve por delante nuevamente punto relieve por detrás ok punto relieve por delante punto relieve por detrás nuevamente punto relieve por delante y punto relieve por detrás y así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta que punto relieve por delante y punto relieve por detrás y ahí está espera que nos va a ir quedando así voy a continuar tejiendo y ahorita regreso bien acá ya finalicé la vuelta voy a cerrar con punto deslizado subo con una cadena cargo mi aguja y en este punto relieve por delante que tenemos allí vamos a hacer nuevamente punto relieve por delante ahora punto relieve por detrás nuevamente por delante y por detrás y así vamos a continuar tejiendo vuelta tras vuelta ok yo voy a continuar tejiendo y ahorita les digo cuántas vueltas he hecho bien bien acá ya finalicé este gorrito de largo mide 13 centímetros y medio así es que acá vamos a cortar el hilo y lo vamos a estar escondiendo lo voy a pasar por acá en el primer punto alto ahora acá entre medio de este punto alto que tenemos acá paso nuevamente vamos a pasar aquí vamos a hacer acá un pequeño nudo y vamos a continuar escondiéndolo y vamos a cortar el hilo bien ahora lo que vamos a estar tejiendo es lo que son las orejitas vean qué bonito se mire bien bonito lo que es esta hermosa puntada ok vamos a tejer lo que son las orejitas ok vamos a tejer lo que es la orejita y vamos a hacer nuestro aro y dentro de nuestro aro vamos a estar tejiendo lo que son 12 puntos altos he subido con dos cadenas pero no las voy a contar como un punto alto ahora bien aquí vamos a empezar ya a tejer lo que son los puntos altos y vamos a tejer 12 puntos altos en total dentro del aro bien acá ya tejí mis 12 puntos altos vamos a cortar el hilo y lo vamos a estar escondiendo ok ahora vamos acá a tejer continuando tejiendo lo que es la orejita y vamos a ir tejiendo dos puntos altos en cada espacio ok en total vamos a tener 24 puntos altos así vamos a ir tejiendo dos puntos altos en cada espacio bien acá ya finalicé ya cerré con punto deslizado ahora vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo y así como hemos tejido esta orejita vamos a tejer una más ok vamos a ir tejiendo un punto bajo y vamos a dejar dos puntos bajos sin tejer o sea este espacio ahí lo vamos a dejar sin tejer y vamos a cortar el hilo bien aquí voy tejiendo y voy a dejar estos dos espacios o dos puntos altos bien lo vamos a dejar libre hasta ahí vamos a tejer y hago un nudo y vamos a cortar el hilo así de largo porque lo vamos a estar cosiendo en el gorrito y bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a coserlo uno en cada lado ok agarramos nuestra aguja y vamos a empezar a coser a pegar lo que es el gorrito la orejita acá en el gorrito ok hacemos y hacemos a continuar hasta llegar acá bien bien acá ya pegué de este lado ahora vamos con el siguiente vamos a ver acá y aquí vamos a empezar a coser bien para que para que nos vaya quedando así y bien vean es así como ya nos ha quedado lo que son estos hermosos gorritos como les digo es para un bebé de 3 a 6 meses acá está está súper bonito y fácil de tejer acá tenemos este otro color y también tenemos en color blanco vean qué bonito y bien si les ha gustado este video regalenme un like compartan mis videos y si aún no se ha suscrito a mi canal haciéndole la invitación para que se suscriban a mi canal muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre pendiente de mis videos bendiciones suscríbete